Chiquilla y Lea No me tengas miedo, que me quiero quedar contigo La primera vez, cuando yo te vi Ay chiquita y Lea, yo sabía que tú eras para mí Chiquilla y Lea, chiquilla y Lea Quédate conmigo, que me quiero quedar contigo Hoy en mi vida te quiero Ay yo quiero, mi chiquilla y Lea Te digo que tú eres mi tesoro Chiquilla y Lea, chiquilla y Lea Quédate conmigo, que me quiero quedar contigo Chiquilla y Lea, chiquilla y Lea 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 Oh, yeah. 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 Oh, yeah.